Ruta Vinotinto es presentado por jueganlinea.com el lugar más seguro para divertirse ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Señores, gran noticia Venezuela, la selección sub-17 ya está clasificada a los octavos de final de la Copa del Mundo acá en Indonesia estamos en Yakarta, en el hotel y aquí hemos recibido la noticia ¿Por qué? Les explico en el grupo de Corea Francia, también la selección de Burkina Faso y los Estados Unidos no hay posibilidad que el tercero supere a Venezuela y en el grupo de Ecuador, Marruecos Panamá e Indonesia ya todos culminaron sus tres partidos y el tercero no va a poder superar a Venezuela porque Panamá empató con Ecuador y quedó con dos unidades así que aunque Venezuela pierda 37 a 0 con Alemania el día sábado ya está entre los mejores 16 equipos del Mundial Sub-17 ¡Ojo! ¡Ojo, ruteros! porque esto puede cambiar para mejor si Venezuela le empata a Alemania el día sábado partido que vamos a estar cubriendo y transmitiendo desde Yakarta por eso estamos en esta ciudad ya Venezuela quedaría segunda de grupo y estaría enfrentando a Mali un equipo que vimos hoy con Juan Andara frente a Canadá es cierto africanos poderosos con futbolistas que ya deben tener hijos por encima de 17 años porque ha pasado históricamente siempre es la sospecha pero que defensivamente no son muy fiables así que si Venezuela empata con Alemania iría con Mali y ese partido se jugaría en Surabaya el 21 de noviembre martes 21 de noviembre pero si Venezuela le gana a Alemania si Venezuela derrota a Alemania el día sábado quedaría como primera del grupo F y estaría enfrentando al segundo del grupo E es decir la selección muy probable de los Estados Unidos si Venezuela pierde con Alemania y México golea a Nueva Zelanda y supera a Venezuela en el gol a veraje pues habría ahí dos opciones o se juega con Senegal no quiero jugar con Senegal o Argentina pero creo que va a ser Senegal el primero del grupo D volveríamos a Bandún el 21 de noviembre o jugaríamos aquí en Yakarta con el primero del grupo C que puede ser Brasil Irán o Inglaterra no quiero ser mejor tercero somos mejores terceros hoy pero el objetivo es o ser segundos de grupo y enfrentaríamos a Mali o ser primero del grupo venciendo a Alemania y medirnos con los Estados Unidos lo cierto es que la Vino Tinto ya está entre los 16 mejores equipos de este Mundial Sub-17 que estamos cubriendo en Indonesia abrazo gigante voy a dormir un rato y ya nos venimos en unas horas con la gran previa acá nos botarán del hotel no me importa nada pero el Venezuela Ecuador va en vivo en Ruta Vino Tinto vamos chamos ojalá que sea un día tremendo espectacular y lleno de alegrías en el monumental de Maturín y ya saben le ponen miedo al televisor y a escuchar Ruta Vino Tinto la comunidad número uno del fútbol venezolano gracias a Juego en Línea el lugar más seguro para divertirse ahí tienen para aportar en CL en Paypal gracias a todos los que han contribuido para que este viaje que ha sido obviamente muy costoso y de mucho sacrificio pues sea lo más llevadero posible abrazo gigante seguimos aquí en el Mundial y hoy vamos con todo frente a Ecuador en Maturín por las eliminatorias cerrada la ruta a dormir un rato y nos vemos en unas horas chau Ruta Vino Tinto es presentado por jueganlinea.com el lugar más seguro para divertirse aquí está Petro con la ruta Vino Tinto síguelo a él